Champagne es el título del más reciente sencillo de Matt Paris junto a Lalo Ebrard. El single, que es una fusión entre dance, soca, dembo, afrobeat y reggaeton, captura la emoción de una noche de fiesta y transmite muy bien esas vibras por medio del videoclip que lo acompaña. Nuestro periodista, David Pinson, habló con Matt Paris sobre esta nueva canción. Vea. Matt Paris, bienvenido, ¿cómo estás? Súper bien, gracias por la invitación, Jay. ¿Cómo te va a ir? ¿Todo bien? Bien, feliz de estar aquí en la ciudad de Bogotá. Siempre es una buena vibra y bueno, con todo. Bueno, tenemos que hablar de Champagne, tu éxito más reciente en colaboración con Lalo Ebrard. ¿Cómo surge esta canción y el featuring por sí mismo? ¿Tuviste la idea y dijiste, llamemos a Lalo Ebrard o todo sucio en conjunto? Bueno, yo conozco a Lalo Ebrard hace muchos años, entonces tenemos una gran amistad. Antes de iramos, pude haber hecho otra canción, pero en realidad estaba haciendo música que quería que fuera fresca, estaba tratando de buscar una colaboración que pudiera generar un gran contraste para mi voz, tanto para mi voz como para la otra persona. Y estábamos en una sesión de estudio en un campamento que hice en Miami y terminamos saliendo con esta canción y otras tres candidatas. Entonces terminamos esperando esta canción, se la mandé a Lalo, a Lalo le encantó, viajó a Miami y ahí terminamos como de finiquitar la canción, de escribirla, de estructurarla. Y bueno, tratamos de grabar el video en Miami, fue un poco complicado por cuestiones de tiempo, de conciertos, de shows que teníamos. Entonces terminamos grabando el video aquí en Medellín y bueno, la canción ya lleva casi tres, dos semanas, tres semanas de vida pública y me siento feliz en realidad. Lo más gratificante para un artista es que pueda sentir la conexión con los fans y con el mundo y que la gente empiece como a conectar. Entonces eso es... No, y es que hay muchos ritmos involucrados en esta canción, pero si algún día alguien me pide que le muestre una que fusione perfectamente dance y reggaetón, sin duda alguna le muestro Champagne, porque siento que lo hace muy bien, pero ¿cómo se logra eso desde lo musical para que ambos géneros estén tan presentes al mismo tiempo? Yo siento que en este momento hay una gran oportunidad para la combinación en la diversidad de géneros que en este momento están volviéndose como más grandes de lo normal y con más exposición. Y siento que Lalo es un artista que también se presta para poder generar ese tipo de cosas. Es un artista que también le gustan las cosas diferentes, que siempre ha tenido y ha impactado con su propio lineaje de flow y cosas así. Y me relaciono mucho con esas ideologías. Entonces siento que pude estar en el estudio con la gente correcta, generar las combinaciones adecuadas y encontrar como ese balance donde no fuera solamente reggaetón, pero a la vez no se fuera como radicalmente a otro género, sino que fuera una fusión donde sonara fresco, donde pudiera refrescar la saturación que hay normal del mercado y donde pudiera ser una canción dinámica, donde pudiera haber varias cosas que la gente pueda sentirse. Mencionabas antes el tema del videoclip que, bueno, nos cuentas que se hizo un poco de afán y se logró en una locación algo minimalista, pero aún así siento que logra transmitir demasiado. Y eso es gracias al manejo de las luces, las cámaras, la edición, la dirección en general y obviamente la canción, pero también hay algo muy importante y es el performance de los dos en escena con ese estilazo característico de ambos. Háblanos por favor de todo lo que hubo alrededor de ese trabajo audiovisual. Bueno, en realidad me encanta cómo se ve el video. Siento que hay dos posibilidades con una de un video. Feliz de que se pudo grabar y de la edición y lo que vaya a pasar o preocupado de simplemente cómo hacer funcionar y hacer que todo funcione de alguna manera. Y en este caso me sentí de la primera manera, ¿sabes? Me sentí súper cómodo, feliz. Fue un tratamiento que me mandaron tres veces donde nos estaba conectando hasta que finalmente hicimos con este tratamiento que me gustó donde queríamos implementar como ese flow cyberpunk y también de Dune, de la película de Dune. Queríamos tener diferentes destellos de luz, etc. Y bueno, obviamente lo que íbamos, la imagen de Lalo y todo lo que representa se prestaba perfectamente para esta canción. Pudimos trabajar con un equipo de trabajo muy, muy profesional en la ciudad de Medellín, en un estudio muy bacano también. Y bueno, siento que lentamente todo se me ha alineado de la mejor manera. Artica está saliendo, salió Champagne y le ha gustado mucho a la gente. Y bueno, ese es el comienzo de muchas cosas muy bacanas que llevo este 2024 como planeando y generando. Bueno, y finalmente, Matt, es fascinante ver cómo artistas colombianos rompen con los paradigmas de los géneros, con lo que se espera que sea un ritmo. Y creo que eso es algo que precisamente ha hecho que artistas como tú y como Lalo Ebrat destaquen. ¿Es algo premeditado eso? ¿El hecho de querer hacer algo diferente y un poco más fresco? ¿O simplemente cuando vas a crear una canción, dejas volar tu creatividad y de ahí nace ese resultado? ¿Cómo surge? Yo trato de dejar, yo siempre dejo que mi creatividad hable por mí. ¿Sabes? Yo simplemente soy un mensajero y estoy descargando la información. Lo que sí siento es que trato siempre de tener en cuenta lo que está sucediendo alrededor mío y trato de simplemente ser o hacer algo que me diferencie de lo que está sucediendo. Obviamente hay mucha música, pero esa es la gran magia de esto, encontrar la fórmula óptima para que en realidad se dé. Y siento que esa es la evolución constante de cada artista que existe en el mundo. Es un ciclo que sucede en esta carrera y bueno, siento que voy muy bien, siento que lo que viene va a estar mucho más duro y eso es el comienzo de cosas demasiado grandes. Bueno, nada, pues espero que la continúes rompiendo. Espero pronto verte en Masterchef, que nos tomemos un champán para celebrar por todos tus éxitos. Bro, que así sea, que así sea. Así va a ser. Así va a ser. Amén. Maldita policía de Flow, baby. Es difícil explicarlo, estamos volando en el tiempo. Maldita polis. Maldita bestia. Colombia en la casa. In the building. León, león. We lying, baby. We lying, baby.